Buenas, ya está disponible esta aura de murciélagos con mil copias en la ruleta de este juego. Pronto estará disponible este hermoso cabello en esta experiencia mediante puntos o victorias. Estas botas con algo de 100 copias ya están disponibles por un millón novecientos mil puntos en este juego. Tenemos una nueva chaqueta en el catálogo para el evento de Walmart, hay otros más que llegarán pronto, aunque por ahora no dispongo de más información. Para conseguir este gorro con algo de 100 copias en este juego, es necesario tener trescientos mil monedas, aunque será necesario también estar dentro de su grupo. Se subieron más accesorios para esta experiencia, todos serán gratis. Este dominus con doscientas cincuenta copias ya está disponible por quince millones de clics en este juego. Aquí más accesorios que estarán disponibles en este nuevo evento que está en desarrollo. Ya están disponibles estos accesorios en este juego, para el flotador se requiere abrir cien huevos, y para el cabello es necesario crecer veinte mascotas hasta la edad de post adolescente. Este hermoso cabello con cincuenta copias se puede conseguir en la ruleta de esta experiencia. Lastimosamente Roblox acaba de eliminar esta cabeza dinámica que pudimos conseguir de manera gratis anteriormente. Para conseguir este cabello con trescientas copias en este juego, es necesario tener doce millones de puntos. Esta mochila con cien copias se puede conseguir en la ruleta de esta experiencia. Y para terminar, esta corona con ciento cincuenta copias ya está disponible por mil victorias en este juego, pero únete a su grupo también, o no podrás conseguirlo. Bueno eso es todo por ahora, bye bye.